¡Bienvenidos a la gran final de la Copa Malta Morena 2019! Aquí se siente mucha energía, mucha emoción. En la categoría femenina se enfrenta Ela Nija frente a Luxmundi. En la categoría masculina se enfrenta el San George contra el Iberia. ¿Quién ganará? ¿Quién será el MVP? Recuerda que el MVP se gana a irse a la Champions League, a la final, allá en Madrid, España. En el Wanda Metropolitano, eso tú lo sabes. ¿Pero quién ganará? Te tienes que quedar aquí conmigo para saberlo. ¡Ya! Mi nombre es Verónica. Soy Giancarlo Carpio. Miguel Araujo. Hola, me llamo Miguel Jensen. Mi nombre es Anabel. Gabriel Álvarez. Mi nombre es Lía. Lucas Bretón. Yo soy Marco. Yo soy Janel. Soy Arturo. Soy Dios Vélez. Antes yo veía que mi familia siempre veía el zóquer. A mí lo que más me motivó a jugar fútbol fue mis amigos. Yo al principio jugaba pelota, pero después de todo mis amigos empezaron a jugar fútbol y nos fuimos toditos en el fútbol. Cuando yo veía a la gente jugando y también a mis primos, yo veía toda la diversión que ellos tenían y como por decirlo así, se veía muy áfero. Siempre me quedaba en el colegio viendo a mi hermana jugar y como que cada vez que ella jugaba yo sentía esa sensación que quería jugar. Al principio era muy difícil porque había que usar las piernas, no se podía usar las manos, pero después practicando y con la costumbre me salió bien. Entrenamos fuerte, casi la mayoría de las veces son una hora, una hora y media. Los porteros entrenaban por separado, nosotros entrenamos, después tiramos y al final jugamos entre nosotros. Nuestro entrenamiento siempre ha sido con disciplina, trabajo en equipo y aunque uno a veces relaja un poco, siempre ha sido mantener el esfuerzo y el respeto. Mi parte favorita del fútbol es jugar en equipo porque me ayuda a socializar más con mis compañeras y en equipo se puede llegar a más lejos. Con respeto, disciplina, trabajo en equipo, con eso nosotros hemos llegado a la final. Cuando me seleccionaron MVP me sentí muy bien y muy emocionado porque entrené mucho y al fin logré alcanzar la meta. Yo quisiera ser profesional de soccer, ese es mi sueño y estar en un equipo como el Real Madrid y jugar en un estadio grande. Me siento feliz y orgulloso de que estamos aquí representando al distrito. Todo esto aquí en el equipo hemos dado todo por sacar la cara del colegio y llevarlo a lo más alto. Aquí en la Copa Marta Morena cuando uno ve a su gente, a su familia gritándote de emoción porque tú hiciste algo o no por solamente hacer algo, por llegar aquí, se siente muy cool, muy ápero. Por mí el MVP me importa pero no tanto como trabajar en equipo y ganar. El premio del MVP me parece un sueño hecho realidad. Para los compañeros que no pudieron llegar a la final les digo que se motiven a poder seguir trabajando duro y con disciplina se puede ganar todo. Que dentro de la cancha sea un equipo, que sean unidos y que así van a llegar a la final, van a conseguir todo lo que quieren porque todos podemos ser campeones. Porque si uno da lo mejor de sí se pueden lograr los mejores resultados. En mi colegio, en todos los colegios se siente la energía de la Copa Marta porque al final todos queremos ser campeones. ¡Suscríbete al canal! Me encuentro ya en los vestidores de la anija que se está preparando para enfrentarse al Lux Mundi. ¿Cómo están los ánimos el día de hoy? ¡Bien! Bueno, prepárense Lux Mundi porque esto viene bueno, mucha emoción y energía de campeones. Aquí su capitana John Eldi, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien, excelente. ¿Cómo ves a tu equipo, cómo ves a las jugadoras, a tus compañeras para este partido? Está muy bien porque nos hemos preparado mucho. ¿Cómo ha sido la preparación? Me gustó eso que me hablaste de la preparación en el fútbol, lo antes del partido, lo más importante, la mentalidad y sobre todo preparación física. ¿Cómo ha sido eso? Ha sido muy buena porque ha sido en equipo y todo ha marchado bien. Ahí han hablado de equipo, de equipo. Vamos a ver, ¿qué entiendes que tu equipo, el anija, tiene superior, que tiene que explotar en el juego para vencer al Lux Mundi? Tocar mucho la pelota y que somos muy unidas. El tiki-taka, ¿eso es lo que le gusta a ustedes? Sí. Vamos a ver, ¿cuál es la atacante de este equipo, la que mete la mayor cantidad de goles? Yo. Tú mismita, yo me lo imaginé, me lo imaginé. Sobre todo en las categorías inferiores, por lo general, la capitana es la que suele hacer los goles. Tú como capitana, ya en tu persona, te toca hacer goles, sí, pero ¿cómo tú animas a tu equipo? ¿Cómo es la responsabilidad de una capitana? Porque, te debo decir, tienes que ser el ejemplo de tu equipo, ¿verdad? ¿Cómo manejas eso? Eh, la corrijo cuando hacen algo malo o cuando hacen algo mal, así como que le salió una pelota mal o algo así, le digo, mira, para la próxima tú puedes, así. Excelente, entonces despedimos con una bullita de la anija. Y nosotros nos vamos ya con ustedes, Damaso García, Abelino Cuadra y Jorge Allen Bauer, profesionales de verdad que tenemos aquí, porque ya arranca Lux Mundi, anija. Está todavía investigando eso. Está bien, recuerdo. Fue bien utilizado el término. Ey, no, pero. ¿Hiciste? Bien utilizado el término. Oiga, 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 Allen, es que duda de ti. ¿Cómo? Yo confiaba en tu, ¿cómo es el vocabulario? Sí, total. Dúo, trío, cuarteto, quinteto, sexteto, septeto, octeto. ¿Y después? Y agarre porque viene ahí. Novenario. No, no, no. Pues no va a haber. Dos tiempos de 20 minutos, Jorge Allen, ocho jugadores en cada conjunto. Ahí va Yoneldi, Yoneldi le pegó, llegaba Abelino en el cruce, atenta con el número 13. En defensa Mariana Victoria Ortiz Tolentino del Lux Mundi. Ocho minutos de descanso, Jorge Allen, en esta gran final de la rama femenina a continuación. Esto continúa en un bateo y corrido la final masculina, St. George frente a Liberia de Santiago, con una actuación especial entre partidos de un invitado artista, Manny Cruz, que estará con nosotros cantando. ¿Usted va a pararse a bailar un poquito de merengue? No, tranquilo. Está pegado, Manny Cruz. Sí. Dama solo va a llevar a sus 35. Llega el saque de manos desde la derecha, cabeceaba y tiene la pelota ahora Gabriela. La pisa muy bien, defendida por Yoneldi. Pelota ahora para el Anija. Yoneldi que hace el saque de manos siempre buscando a la número 7, que es con quien normalmente se asocia. Hablamos de Diolbelis. Diolbelis, así es. Toca por derecha Anija. Partido luchado hasta ahora en la mitad de la cancha en estos primeros instantes de partido. Yoneldi, aquí frente a Miranda. Cuidado que puede estar el primero. Bien, atento. Estaba Anabel. Hay falta en ataque. Tiro libre directo en favor de los Manny. Está bonita la toma. Es Verónica que va a hacer el saque. Largo el saque de Verónica. El cabezazo de Yoneldi. Atención que en defensa está Mariana. Diolbelis luchando bien contra Lorena Betances. Ahí está el duelo entre el 7 y el 5 respectivamente. Seguimos 0 por 0. Luego compañeros me dirán cuánto va de partido. También para que todos los que están viendo este live streaming para toda la geografía nacional e islas adyacentes. ¿Sabe a quién le copia eso? A ver. A don Johnny Trujillo. No, pero usted sabe. ¡Tura la bola! Hoy me reuní con él. Hablando usted de live streaming. Sí. ¿Dónde va a estar? Él está trabajando en Miami. Ah. Ya no está residiendo en Nueva York. Entre Nueva York, Miami y Santo Domingo. Ok. Pero estuve hablando mucho con él porque vienen proyectos interesantes. Es uno de los pioneros del beach soccer en República Dominicana. ¿Usted sabía? ¿Del beach soccer? Sí. Está Lía en posición fuera de lugar. Ya estaba preparada Lía Sofía Vargas Abelino para engatillar y pegarle. Esa pelota. Balón. A ver. Con el saque de manos en esta oportunidad desde el sector derecho de la cancha. Largo prácticamente un córner corto. No quería problemas por allí. En defensa con el número dos Raquel. Raquel Ester Domínguez Capellán. Y otro saque de manos en favor de Luxmundi. Y no se duerme el técnico del centro educativo Anija. Ya calienta Saray Reyes Rosado. En cualquier momento podría estar ingresando al terreno de juego con el dorsal número tres en las fijas de la Anija. Vamos a ver qué nos trae Amaya. Amaya Holguín. Tocando hacia atrás. Lía. Pisando la pelota ahora para el sector izquierdo Miranda. Uy llegó el primer disparo Jorge Allen. Fuerte el disparo. Era Lía precisamente. Fuerte el disparo a puerta. Y era la intervención del aportero del conjunto de la Anija. Amaya Nicole Minaya con los pies. Sacaba esa pelota fuerte el disparo. Iba al centro y va al aportero. Pero iba con potencia. Pero iba con potencia. Sí señor. Otra vez. Damaso aparece Verónica Elbudes. Largo el saque. Además se saca más largo que yo. Ya lo quieren conocer a usted por aquí. Se está sintonizando. Con Marcos Santana en YouTube. ¿Qué dice? Ya me conocerás Jorge Allen. Buen partido. ¿Usted quiere conocer? Claro. Atención que va Joneldi. Joneldi contra dos defensores. La tiene ahora Verónica. Verónica que levanta la cabeza. Largo el pase que buscaba por el sector derecho de la cancha. Gabriela Álvarez siempre está desmarcada. Siempre en posición de recibir la pelota. Y tenemos posición fuera de lugar. Balón, 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 balón para Luzmundi. Hay mucha distancia en este momento real entre Dior Vélez y su compañera Joneldi. No se están conectando. Las atacantes del colegio Anija. Y lo está sintiendo el equipo de la Eterna Primavera como tú señalas. Mucho mejor el arranque del partido para Luzmundi. Lucha Joneldi. Se arranca en su propia mitad. Atención que tiene espacio. No le deben dar espacio. Sigue Joneldi. Tocando ahora por derecha. Vamos a ver si se la devuelve. Ataca ahora Anija. Joneldi, Joneldi, Joneldi. Sigue Joneldi. Puesta primera. Ay, 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 ay. ¿De dónde arrancó? Si la más clara, Belino, fue para el Luxmundi de Lía Sofía. Prácticamente 30 metros conduciendo, dribleando, chocando. Llega el zurdazo de Joneldi. Que besaba, rozaba el poste derecho de Anabel. Ase el sector derecho ahora acá. Un déjà vu. Si Lionel Messi frente al Getafe. No, no, no. Porque Messi y Getafe fue limpio. Este fue una combinación de técnica, potencia. Y le faltó definición al que le pegó muy bien. No, y también hubo asociación. ¿Cuál fue el déjà vu? Eso fui yo en la Liga Mayor del 2010. No, no, no. A ver si es eso. Ronaldo Nazario con el Barcelona frente al Compostela. Al Santiago de Compostela. ¿Eh? Ahí está. Bueno. Arranca Joneldi. Se es pura velocidad, pura entrega. Pero bien parada siempre está Jorge Allen. Mariana Victoria para el Luxmundi. Joneldi falta en ataque. Así es pelota para el Luxmundi. Y era la falta sobre Andrea Brugal. Otra vez Joneldi corre por ese sector derecho. Frente a Andrea. Joneldi. La tiene bien clara, ¿eh? Con más intención de buscar ahí. A más puertas. El ángulo. Que las últimas tres intervenciones que ha tenido Joneldi han sido pura velocidad. Otra vez saque lateral para el Luxmundi y esto lo hace muy bien el equipo capitaleño. Vamos a ver con espacio ahora para contraatacar Jarabacoa. La tiene con el número tres. Nos referimos ahora. Es Saray Reyes. Saray Reyes, sí señor. Sigue Saray. Recupera Saray. Otra vez bien parada allá atrás. Mariana Victoria. Con el número cuatro ahora Liliani. Para Joneldi. Joneldi le pegó. Bien, 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 bien. Fuera de lugar. Bien atente. Estuvo Anabella. En posición fuera de lugar. El gol no vale. Seguimos cero por cero. Todo queda invalidado. Queda hogado ahí el grito de gol, compañeros. Acertado. Acertado. El árbitro central que vio como estaba en posición fuera de lugar a la hora de salir el disparo. Sigue la disputa de balón, compañeros. Y con muchos problemas ahora el equipo de Jarabacoa. Para sacar ese balón controlado. Cuando va a ingresar entonces al terreno de juego María Lucía Terrero Cepeda. Esta jugadora que un total de... ¿Sabe quién está viendo el partido? Perdón, damas. Sí. Un eterno trabajador del fútbol en Jarabacoa. Billy. Ah, qué bien, Billy. Le mandó la foto. Así que, Billy, ojalá esté ya recuperado. Que en el inicio de año estuvo con unos achaques. Pero ya está en casa viendo a Alan Ija. Mucha gente reportando sintonía también, Jorge Allen, en YouTube. Qué buen pase, dama Suavellino. Qué buen pase. Está, está, está. Ay, sí. Señor, está Priscila Durán, Orlando Vidal, Pablo Cooper, Axel Brenes, muchas personas. Nicolás Mañón reportando sintonía a través de nuestro live stream en YouTube. Gracias, gracias a todos por su sintonía. Es un placer trabajarles en favor de este hermoso deporte que se llama fútbol. Sí, ahora sí. La defensa. La que va a vivir rápido que ha terminado hoy en este juego de las hijas. Va a realizar el saque de manos Andrea Brugal. Largo por el sector izquierdo. Le quedaba largo el control a Yoneldis. Ahora Verónica Elmudecí. Ahí está el saque de manos. El rechazo ahora defensivo. Le pega Andrea. Con el número 9 intentaba despejar Eliani. Verónica frente a Yoneldis, las capitanas, 0 a 0. Está casi, casi, casi terminando este primer tiempo. Está como el fútbol americano ahora, ganando yardas. Avanzando poco a poco. Pero es que hasta dos le defienden, ¿eh? Es que solamente tienen a Yoneldis. Yoneldis es la única que se está mostrando y está retrocediendo unos metros para salir a buscar la pelota. Yoneldis llegará. El primer tiro de esquina para el Anija en este primer tiempo. Viene Sarai Reyes. Rosario prefiere jugar en corto. El corto. Yoneldis pasaba por todo el frente de la portería. Esa pelotita. Y tendremos lateral desde la derecha para Luxmundi. Y así llegamos, Damas Abelino, al final de esta primera mitad. Nosotros vamos al entretiempo. Y cuando volvamos tendremos también a Carlos Durán. ¿Cómo? Compartiendo con algunos de los niños en el día de hoy acá en Santa Fe. Es que en el aire le voy a decir que usted quiere montar su canal de YouTube. No, no me caliente así. Vamos a ver. El tipo está pegado. Vamos a la... ¿Qué goleño gana el día de hoy? Luxmundi. ¿Goles de quiénes? De Verónica y Mariana. ¿Sus hijas? No. Ok. Un, dos. Puede ser. Que el equipo que va a ganar el día de hoy es el Aniha. El Aniha. Bien fuerte. Y ahora, una bulla bien fuerte. Los que entiendan que el equipo ganador del día de hoy será el Luxmundi. Marta Moreno, 2019. ¿Quién ganará? Obviamente los Luxmundi dicen que ellos, los de la Aniha dicen que son ellos los que van a ser. Un resultado 4 por 0. Yo la verdad no lo sé. Pero ahora sí. Arranca el partido que es lo importante. Bien, nos vamos a ir un. Prácticamente ya. Y arrancamos con el segundo tiempo. Le pega a Yonel. Yonel, yonel, yonel. Gol. Gol. Yonel, 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 y Peña Pérez. Tenía que aparecer la goleadora. Llega el primero. Cuando todavía había gente en el baño, en la cafetería, tomando Malta Moreno, Avelino. Y así se pone 1-0. Cuidado que puede venir la réplica ahora por parte de Verónica. Le pega a Verónica a las manos de Amaya Nicol Miraya. Y arranca este segundo tiempo de la mejor manera. Ana Vélez Azuri no pudo hacer nada al número 1. Lo cierto es que 1-0 lo está ganando hasta el momento. Este conjunto de la Aniha con gol de quién más. Penal, 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 Damaso, perdón, Avelino. Penal, 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 Damasiño. Ey, ¿de Brasil año el hombre? Ay, ay, ay. Dígame, ¿no fue penal? Y lo cierto es que tuvimos un gol de vestuario de Yonel. Y viste. E inmediatamente entonces llega la réplica de parte de Luxumundi que ahora, con esta ejecución del tiro de penal, va a buscar cambiar el penalti por gol. Verónica Almudesi Martínez, Jorge Allen. Te dejo con la narración que este partido se puede igualar. Le va a pegar Verónica. Puede estar el empate. Atento, está Maya. Está el empate. Está, 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 Amaya. Y pasamos de que la figura era Yoneldi. Ahora sí. Esto es en la final de la Copa. Malta Morena en su rama femenina. Damaso, Amaya es figura. Luxumundi, Mariana, Victoria Ortiz. Y llegará el lateral desde el sector izquierdo. Así lo decreta el árbitro Bergaglio. Otro saque de mano más. Otra vez Verónica. Que lo que pasaron los primeros 20. Que lo que pasaron los primeros 20, compañeros. En tres minutos. Un gol, un pelan atajado. Y yo llevo medio vaso de Malta Morena. Ahí está haciendo tiempo. Ahí la llevaba bien cerrequita del pie. Gabriela Álvarez. Sigue insistiendo Luxumundi. Esto no se queda así, le digo, amigos. Es que tiene que venir Luxumundi a buscar el partido. Han adelantado las líneas y, ojo, no muy segura ahí con las manos. Amaya Minaya. Corre Yoneldi. Frente a Mariana. Yoneldi todavía con la pelota. Pega el zurdazo. Aparecía mano. Así lo decreta el árbitro. Y atención. Free kick. Ay, 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 ay. Le hago una pregunta a cada uno. No. ¿Qué es más complicado tener? Cinco minutos. Gracias ahí por el marcador. Muy bien. Tiro libre a favor de Yoneldi. Desde esa distancia. O tiro libre a favor del Barcelona con Messi. ¿Qué usted prefiere? ¿Eh? En este momento Jarabacoa prefiere a Yoneldi. Está preparada ahora Yoneldi. Puede estar en el segundo. Tres jugadoras del Luxumundi en la barrera. Atención que está el segundo Yoneldi. Bien. Bien. Anabel en esta oportunidad evitando el segundo tanto. Guau, qué bien se lanzó Anabel. Será. Es un abusador. Yoneldi. Parecía falta de Verónica Almudese. Así lo decreta el árbitro del señor Bergaglio. Dígame. Si me preguntas, Allen, yo creo que esta todavía es más peligrosa. Claro, porque aquella no le puso tanta potencia. Aquí quizás tiene más distancia. Y agárrese, amigo Abelino. No, puede estar el segundo también en pelota quieta. A veces estos jugadores que tienen mucha potencia, le favorecen los tiros libres de más lejos. Puede ser, puede ser. Pasa mucho con Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que mientras más lejos quizás más peligro, porque el vuelo es mayor para la pelota. Parece mucho que no he chupado una, ¿eh? Este año es eso, Olivia. Sí, bueno, pero era lo que... Lo que pasa es que este año es killer. A veces cuando él estaba en su mejor momento, yo prefería un tiro libre. Y agarro el momento de la hora. De afuera de ahí que en el borde del área. Yoneldi. Bien, ahora en dos tiempos. Sin problemas. Con el décimo tanto de la competición de Yoneldi Peña Pérez. Que en este momento tenemos que decir que es la jugadora más valiosa del partido. Pero todavía queda mucho tiempo. Otra vez Yoneldi. También estaba atenta en defensa Mariana. ¡Epa! Lía Sofía. Sigue Lía Sofía. El disparo. Verónica. Corre Yoneldi. También Lía Sofía. Para mí tiene que ser pelota para la niña. Así es. Y sigue alentando también el... Equipo de Luxmundi. Yoneldi. Tiene en el área a... Le pegaba muy bien de pierna izquierda a la número tres de este equipo de la niña. Saray Reyes. Pelota para Luxmundi. Quizás el desborde de Abelino Jorge Allen no es la principal característica de Yoneldi. Pero que bien tiró ese ochito, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Ese balón es largo. Y luego entonces levanta la cabeza. Pone el buen centro. Sin embargo no pudo encontrar rematadora. Yoneldi en este momento haciéndolo todo en el ataque para el colegio de la niña. Y va a ser el último cambio que va a realizar el técnico Rafael Díaz. Uno a cero lo está ganando la niña. Segundo le están quedando esta gran final femenina Jorge Allen. Largo el saque de manos. Otra vez el cabezazo en defensa de esta oportunidad. Yoneldi al paquete. Todavía hay peligro. Metances. Mariana. Yoneldi. Puede estar el segundo. Sigue Yoneldi. Ortiz. Bueno, el trabajo defensivo ahora por parte de Mariana. Lo más rescatable, Jorge Allen, lo que más me ha gustado de este colegio de Luxmundi. Me he pasado todo el partido hablando. Es la actuación de Mariana Ortiz en defensa. Da presencia, da tranquilidad, da seguridad y sabe utilizar su cuerpo a la perfección. Y así llegamos al final, 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 triunfo. Para la niña, un gol por cero. Gol desde el saque inicial en el segundo tiempo de Yoneldi. Peña y así la niña. Es el equipo ganador de esta primera gran final de la Copa Malta-Morena. Avelino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arrancamos con los primeros 25 minutos agarran que el equipo del Instituto Iberia era el pelotazo que buscaba por allí Marco Gelías se ruye Atención, ahora la tiene el capitán Carpio ¿Captan Carpio? Bueno, y tiro libre justo en la línea de la mitad de la cancha para el conjunto del St. George le va a pegar Arturo Peña vamos a ver que nos trae este tiro libre atención que está atento Carlos Rafael Guzmán le pega Peña, le pegó muy elevado y así arranca este encuentro Damaso Arrancamos con los primeros 25 minutos agarran que el equipo del Instituto Iberia era el pelotazo que buscaba por allí Marco Gelías se ruye Atención, ahora la tiene el capitán Carpio ¿Captan Carpio? Bueno, y tiro libre justo en la línea de la mitad de la cancha para el conjunto del St. George le va a pegar a Arturo Peña vamos a ver que nos trae este tiro libre atención que está atento Carlos Rafael Guzmán le pega Peña le pegó muy elevado y así arranca este encuentro toda la intención desde la mitad de la cancha poner el primer tanto del partido muy buenos minutos Jorge Allen en este arranque de parte del colegio San George que le está siguiendo mucho terreno en la salida de balón al Instituto Iberia equipo que se siente cómodo con la pelota de sus pies San George que sale Jorge Allen con Nicolás Arturo Pumarol en la portería Mario Nolasco con el número 2 el 7 para Cristóbal Alberto Tejeda José Miguel Jensen con el 8 9 para Giancarlo Escarpio 10 para Miguel Araujo Arturo Peña con el 11 y Franco Guzmán con el número 14 los 8 titulares que lleva el profesor Diego Gutiérrez a la cancha recupera ahora por izquierda el Instituto Iberia ahí está Arturo ahora con este número de 2 julio César Vélez está Vélez por el sector izquierdo también lo acompaña Gianmarco Franco pelota tocando muy bien ahora para Cerruye el pelotazo del arquero Carlos Rafael Guzmán cuidado que está Carpio y atento Carlos ¿cuál? ¿el trecuartista? sí, sí con estos planteamientos de 4-3-3 que le gustan tanto a los equipos grandes pero no, hay uno que se queda ahí siempre ese jugador siempre lo debe tener cada equipo es diferente es el balance bueno Vélez es el éxito de parte del éxito del FC Barcelona es la pieza clave de su trecuartista lo que pasa es que se mueve por todo el campo Arturo Peña viste esa pelota Franco tocando ahora con el número 7 atención que la busca Lucas Breton atención que le tira el zurdo este le pega ¡ah! bien atento el número 1 Nicolás Arturo Pumarol tiro de esquina tirada de Pumarol ahí Abelino para enviarse por el saque de esquina apenas 3 goles ha encajado en el torneo este arquero de los qué buen córner sí señor pero ya avisó el zurdo del Iberia bien le pegó ahí y ojo que está lastimado Arturo Peña se detiene momentáneamente la acción en el terreno de juego esta gran final masculina sin problemas ahora para la defensa del Iberia largo el pelotazo también esperaba por ese balón Mario Nolasco pero finalmente la tiene Nicolás Arturo Pumarol ahí está Nicolás con el pelotazo se ruye bueno el control ahora en la mitad de la cancha la tiene Lucas Breton arranca el zurdo le pegó segundo aviso el número 11 del Iberia Lucas Breton dos veces toca la pelota ambas posesiones en los pies de Breton terminan en disparo a puerta es lo que quiere cualquier entrenador que a toda posición termine en disparo al arco y así lo ha hecho Breton en dos ocasiones y lo mejor del Iberia viene en la mitad de la cancha con lo que aporta Breton y también Marcos Elías escucha la franticada vamos Lince se va Breton sigue Breton levanta la cabeza el número 11 el pase ahora para Franco pedía en la mano hacia atrás con Marcos ahí está el medio campo le va a pegar Breton no, prefiere hacer el fútbol asociativo con Marcos bien Carpio protegiendo esa pelota tocando ahora para Tejera y ubicado excelentemente en lateral izquierdo Vélez sigue Breton de nuevo con Franco la pide el número 7 que nos referimos a Cristóbal Alberto perdón a Gianluis Modesto tercera pelota que toca Berton tercero disparo a puerta por parte del zurdo Marcos Hansen en esta transmisión tenemos el galán el tímido y el mediático ok vamos a ver sabemos quién es el mediático Pérez va a regresar entonces compañeros al terreno de juego Arturo Arturo Peña eso es positivo para los Dragons de San George porque Arturo es el amo y señor de la mitad de la cancha en el equipo de los Dragons y otra vez el saque de manos para Mario Nolasco corre Hensen atención que está Carpio Carpio pasando para Tejeda Tejeda busca su perfil llegaba primero Marcos Cerruye muy fuerte Cerruye bueno lo de Tejeda Arturo Peña Vélez Franco vamos a ver qué nos trae este número 13 Gianmarco Franco bueno el movimiento Vélez lo sentó toca y toca ahora el equipo del Iberia pero sin problemas Franco Guzmán lateral para el señor Marcos Cerruye va a buscar el derechazo está el capitán le pegó parecía falta en ataque Damaso ya si fue de Lucas Breton y un jugador de un rechace ok Franco Guzmán la recibe Lucas Breton Franco Hensen en la recuperación ahora Tejeda siempre pegando la banda derecha bueno el pase buscando a Carpio está el primero está 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 llegaba Diego Alejandro Vélez para evitar que Carpio tenga el primero tiro de esquina desde la derecha para el señor parecía que esa pelota buscaba la portería del Iberia wow en el despeje le quedó un poco larga a Carpio ahí pero el córner bien largo no va a llegar en esta oportunidad sabe que me parece raro Jorge Brian Oscar dígame no ver a Carpio en el área es el jugador más alto y estuvo fuera del área en este tiro de esquina no estaba metido no es tanto lo que salta sino es el golpeo de balón con la cabeza va muy bien por arriba el número 10 del Iberia el otro que es bien alto este es Franco Guzmán Arturo Peña Heinsen Vélez sigue Tejeda arranca Tejeda bueno el kit y ahora limpio por parte del número 10 Marco Cerrulle Franco sigue el individual este es Arturo Peña Vélez Tejeda buscando el medio siempre vio un ubicado este número 10 Heinsen jugándose prácticamente en un sector de la cancha cierran mucho los extremos cuando se está jugando en el lado opuesto me parece que tienen que sacar más provecho a la amplitud de la cancha el número 7 Tejeda del St. George siempre queda bien abierto pero por el otro lado por parte del St. George se mete muy hacia el medio Miguel Araujo no aprovechando la amplitud de la cancha y ese cambio de frente Arturo Peña Fulcar un gol en 7 partidos para el 11 le va a pegar Arturo Peña la mete al paquete buscando a Carpio Abelino ya realizaba girando el tronco ahora si buscaron la cabeza del más alto del área que era Carpio ahora si acertado este tiro de balón parado como sabes que me gustó una frase se la voy a copiar y el estudiante más el estudiante aventajado el más listo de la clase así es apareció el más listo de la clase me gusta esa frase tenga cuidado que él se pone cero tiene trademark no no como las 40 80 frases Abelino lo estoy citando si es para dos personas mediáticas como ustedes no porque yo si el que me lo tengo están autorizados yo si el que me lo tengo él usa las de las 40 pero entonces él dice que atención que está Arturo Peña le va a pegar le pegó el pala para Mito cabe esa pelota Carlos Rafael Guzmán Tolentino ante el zapatazo desde la mitad de la cancha del número 11 Arturo Peña casi casi tenemos el primero señores ahí está la reiteración del zapatazo derecha Jorge Allen la pelota que no cruzó la línea de gol por el larguero ahora con el número 10 Miguel Araujo tirado más al centro sigue Miguel defendido por Lucas Breton también está en cancha Diego Asilis Fernández le pegaba desde allí se ruye el palo esa pelota pasaba de largo Nicolás Arturo pensaba que salía y pega en el palo sigue atacando Iberia fuerte Franco con Maneferri fuerte fornido es seguro es un gol defensor pero un palo para cada equipo a veces estas pelotas que pican venga déjate la repetición le faltó una a usted ¿cuál? omnipresente bueno el cabezazo increíble la tuvo otra vez Lucas 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 Breton Salcedo y se ha tornado este encuentro ida y vuelta toma Idaca solamente el número 11 del Iberia que potencia tiene el 10 le va a pegar le pegó ahora últimas escaramuzas del partido en este primer tiempo y también ha estado más retrasado en el partido de hoy Marcos Cerrulles claro que ahora está con el tet a tet contra Araujo contra Araujo si bonito duelo ahí entre los números 10 del Iberia y del colegio San George Peña atención el portero Carpio pasaba por debajo de la anatomía de Carlos Guzmán es lo que tiene Carpio que es un goleador tú decías oportuno y cuando tiene una no perdona ahí eso no se aprende la tuvo usted lo tiene o no es instinto si señor la pelota le quedaba Cristóbal Tejeda y ese no se lo piensa dos veces no hay muchos espacios hay que probar Carpio solo en la mitad Cerulle Franco Guzmán salta Cerulle parecía falta Breton de Carpio con la mano Tejeda la pija bien Cerulle que bien sigue el número 10 atención bonito el pase por izquierda Asilis 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 al centro todavía está en juego vamos a ver si llega Breton esa pelota todavía no sale la tira el zurdo que caño que tira el zurdo está el primero está, 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 está el arquero excelente lo de Nicolás tiro de esquina quedan aproximadamente 3 minutos a este son 3 minutos exactamente lo que le está quedando a esta primera parte terminando mejor el primer tiempo el Instituto Iberia Breton busca su perfil todavía en Iberia Franco Guzmán Vélez ahora el que la tiene Heinsen ataca bien el conjunto del Sallos Araujo está, está busca su perfil está, está, está le pega gol 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 Miguel Araujo cuando mejor jugó cuando mejor jugaba el Iberia agarró esa pelota colgada en la mitad de la cancha de la cancha tira zapatazo inatajable para el arquero Carlos Guzmán y hasta las hojas se le van a Damaso 1 a 0 lo ganas el George pero no solo lo más importante sexto tanto de la competición ninguno más importante que este golazo que acaba de marcar Miguel Araujo para poner el 1 a 0 y ojo que llega la réplica del Iberia Jorge Allen esta acción no termina de la marca personal Félix Mejía sabe que es la última jugada de este primer tiempo atención que puede estar el empate en este tiro de esquina le pega Peralta abre todo entraba solo totalmente solo pero no le pegaba bien esa pelota saque de meta ya quiero que arranque el segundo tiempo va a ser un segundo tiempo muy emocionante con un Iberia que cuando estaba pareja la situación lo buscó a la desesperada o no constantemente lo iba buscando y ahora que están en desventaja lo van a seguir buscando con las buenas actuaciones tanto de Breton como de Cerruye para este segundo tiempo promete como dice Jorge Allen esto no se va a quedar así no creo que tendremos más goles así termina el primer tiempo uno para el San George cero para el Iberia está todo listo Jorge Allen para dar inicio a esta segunda mitad para el desenlace de este partido dígame Damaso está como tú señalas Abelino los protagonistas los 16 protagonistas listos y ya arranca la segunda mitad yo lo dejo a ustedes con la narración de Jorge Allen Bauer ¡Gol! ¡Gol! Carpio 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 al mejor estilo Yonel Snipeña de Carabacoa y de la vieja arranca el segundo tiempo con este zapatazo desde la mitad de la cancha y lo tiene ahora el San George 2 a 0 atención que puede estar el tercero Araujo Araujo saque de meta como comenzamos un gol que le pone a temblar las piernas de los jugadores del Instituto Iberia otra vez un gol de vestuario Real esta vez para ampliar la ventaja ahora es 2 a 0 y Giancarlo Carpio son 15 goles abelinos 15 goles en esta Copa Malta Morena yo creo que ese si va sobrado de energía en este torneo wow un goleador yo creo que la definición de Carpio es goleador jugador que sabe que tiene esa portería entre ceja y ceja ya te lo decía yo cuando tiene oportunidades no da desperdicia y en esta ocasión desde el saque inicial desde el punto central de la mitad de la cancha Carpio está el tercero Carpio Carpio posición fuera de lugar o saque de meta pero movimiento delantero Jorge Allen se fijaron diagonal se fijaron compañeros la última charla que tuvieron antes de cargar la segunda parte entre Carpio y Diego Gutiérrez si el le decía claramente con el gesto pruebo y eso fue lo que hizo el chico si ya lo recargó bien recargado no no claro que si Malta Morena energía de campeones señores gracias a los amigos de Malta Morena por hacer posible este exitoso torneo para la diversión de todos los chicos en el mediotiempo veamos la entrevista del entrenador de Anija y Rafael Alberto Díaz Chuchito predomina la palabra preparación Carpio intentaba la de lujo él predominaba en la palabra preparación y la palabra diversión de estas chicas y es lo que yo te digo divertirse compitiendo pero hay que prepararse para saber competir y creo que ha sido el éxito de un Anija que el año pasado fueron subcampeones y este año campeones constancia perseverancia trabajo fue lo que dijo Chuchito hoy levantando la copa femenina para el Anija de Jarabacoa le va a pegar esa pelota se siente cómodo tanto Araujo como Carpio ya están en su zona de confort el pelotazo y también figura hay que decirlo mucha sobriedad y seguridad para Nicolás Pumarol largo el pelotazo y Abril no hablaba del movimiento del delantero de Carpio diagonal pero no sé si te diste cuenta en la mitad de la cancha como dio dos pasos hacia adelante y también le robaba la cartera le llevaba la pelota a su marcador que era el saque de manos parecía falta de Lucas Breton así es falta estaba empujando Lucas a Miguel Araujo y llegará el tiro libre que va a realizar Diego Alejandro Vélez falta más que preocuparse lo que tiene que es ocuparse es cierto que están debajo 2 a 0 pero quedan mucho tiempo en el partido y tienen la calidad suficiente para igualar este encuentro el equipo de Santiago Hensen otro zapatazo y aprueba Breton tocando ahora para el número 7 nos referimos a Jean-Louis Modesto bueno lo de Vélez sigue tocando Liberia todavía sigue en juego esa pelota se terminaba la línea de fondo un gesto técnico de calidad primer toque orientación y luego el pase con el interno izquierdo para que la pelota vaya hacia afuera con toda la intención y luego entonces el pase que le pone en profundidad se puede decir que llevaba malicia ese pase ceruye a ver que hace el número 10 intenta tocar hacia adelante se asocia muy bien ahora con Gianmarco Franco ceruye Breton Breton le pegó tiro de esquina peligro el remate de Lucas Breton que ha estado desaparecido en el segundo tiempo esas son difíciles quiere animar a los parroquianos del Instituto Ibero cuando tiene una reiteración del zurdazo en la repetición que nos regala la realización de este evento inmediatamente Allen se produce el saque de esquina de los Dragons Miguel Araujo Giancarlo Scarpio los goleadores del partido hasta el momento lo intentaba por allí Gianmarco Franco Vargas y lateral que va a realizar con el número 12 Miguel Armando Peralta Breton ceruye que buen control de ceruye el toque en corto intentaba asociarse con Modesto en defensa aparece Julio César Vélez Jorge Allen tú me corriges medio que buen jugador Heinzel y es buen jugador porque juega simple no se complica Breton 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 pedía en la falta excelente también se convierte en figura Nicolás Arturo Pumarol ahí está el saque de manos que va a rechar Miguel Armando es la barrida de Mario que buena barrida de Mario y se levantó y él rechazó después con 2 a 1 te puede levantar claro te cambia el partido bueno lo de Breton que bonito toque le pegó de derecha hay que sacarle más provecho a este jugador el número 11 Breton hay que sacarle más provecho viste el gesto técnico con la espuela un sombrero de espuela para llevarse esa pelota vamos a ver que nos trae Breton 4 jugadores en la barrera wow está cerca esa barrera si 7 pasos con toda mazorita nosotros tenemos el ángulo perfecto y está difícil Breton era el palo del portero estaba mal parado le pegó oh intentaba por allí wow cerca cerca el cabezazo por parte de Belino del número 13 ya marco para Breton sigue Breton busca su perfil derecho le pegó Breton el arquero Pumarol figura el arquero ceruye por arriba Araujo autor del primer tanto de esta final Peña ahí está Vélez bueno el pase de Vélez intenta la individual ahí la tiene Breton ahora intentaba girarse con esa pelota fíjate Carpio le hace claramente la indicación al compañero tranquilo tenemos la pelota tenemos el control del partido vamos a ganar unos cuantos segundos es muy inteligente desde ahí arranca el huye arranca se huye sigue se huye chocaba con marco Breton bueno de Franco Peña le puede pegar le pegó era Miguel Armando Peralta pero atento Nicolás Pumarol otro tiro de esquina vaya zapatazo como tú sabes que debajo de los tres palos tiene un arquero con tanta seguridad Martínez también por ahí anda Lister el campo Carlos Marte muchas personas Diego Ferrer Oliver Galindo muchas personas sintonizándonos a través de nuestra live transmisión oficial penales está indicando está señalizando la pena máxima está señalando el punto penal oportunidad inmejorable para el Instituto Iberia de descontar lo que tienen rato buscando lo tienen Allen Breton le va a pegar se huye esto le va a traer dramatismo al partido se huye al gol marco se huye con qué tranquilidad con qué veteranía le pega esa pelota marco se huye cuando nos está quedando porque esto trae dramatismo ahora le va a pegar a esa pelota Carpio le pegó Carpio desde allí a la espalda de Breton no se puede subestimar nunca ni a los campeones las palabras míticas Mario Mario Modesto 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 Pumarol 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 Gol 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 Deliveria Damaso lo estaban buscando Avelino lo estaban buscando y aparece aparece el 2 a 2 en el 2 a 1 le iba a venir muy pero muy bien al conjunto del Iberia y en tan solo un minuto después de marcar el penal llega el tanto del empate para el conjunto Iberia y vamos a tener una final de película Damaso menos de un minuto menos de un minuto Mario, nos vamos ahora a la tanda de penales, vamos a ver dónde lo ponen y que no se nos ubiquen aquí, porque tenemos que ver los penales, importante, primer penal le va a ejecutar Mario Norasco, Mario, 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 ah, gol, 1-0 San George. Con toda la tranquilidad, para el mismo tiempo la responsabilidad, en sus espaldas, Mario Norasco pone en ventaja, después de un lanzamiento para el San George. Ahí está el zurdo, bretón, 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 gol, gol para el Iberi Avelino, 1-1. Araujo, atento está Carlos, le pega Araujo, tranquilidad Carlos, no le pegaba con potencia, le pegó mal, le pegó al suelo. Normalmente le pega con todo el empeine, aquí buscó colocación Miguel Araujo, el chance entonces para el goleador Marco Elías Serruye, de darle la ventaja en esta definición al equipo del Iberia. Bueno, segundo penal, va el número 10, atento está Pumarol, es buen arquero Nicolás Pumarol, está, gol, gol, Iberia, 1-2, atento está Carlos. Ense, gol, al ángulo, gol, de manera magistral por el 2-2. Es Gianmarco Franco en realidad, Gianmarco, gol, pero el portero la miró, sabía que iba para allá. No, pero la puso allá, no se tiró, Arturo Peña, le pega muy bien a la pelota este defensa y medio campista de contención. Ahí está Arturo Peña, gol, gol, 3-3, vamos al cuarto penal ahora. Atento está Pumarol, ahí está Modesto, le pegó, gol, gol, y vamos al último penal. Opa, Carpio con el 9. Está Rafa, está Carpio, está Rafa, está Carpio, gol, gol, Carpio no falla. Ahora sí, ¿quién, Avelino? Peralta. Miguel Armando Peralta Martínez, el quinto. Peralta le va a pegar, Pumarol se adelanta, atajó. Atajó el penal y vamos al 1-1. Fuerte súbita. Vamos a ver, le va a pegar Tejeda, buen partido para el número 7. Atención, sexto penal para el San George, estamos igualados a 4, le pega Tejeda, afuera. Creo que la saca, Ale, creo que la toca. Afuera, y vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que la tocó, yo creo que la tocó con la mano derecha el arquero. Esa pelota iba para adentro y yo creo que la tocó el arquero. Turno ahora Jorge Allen para Sebastián Zaleta. Pumarol, ahí está, Pumarol. Usted quería final. Pumarol, Pumarol, Pumarol. Y nos vamos al séptimo. Franco, 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 le pegó. Ah, bueno, ¿por qué es esto, Dios mío? Lleva 3, Damaso, ¿cuánto le dije? Lo acaba de atajar Carlos. Le dije que iba a atajar 4, Damaso. Le va a pegar Carlos, Carlos le pegó. ¡Gol! 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 Carlos, 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 Rafael Guzmán Tolentero. Él se sintió culpable del 0-2. Y él se levantó, atajó tres penales. Ataja la última pelota del partido frente al delantero Centro Carpio. Y él sigue. Defina el partido para ganarlo en la tanda de penales. Gran, gran, gran remontada. Y vaya partido. Ahora es el momento de premiar a los MVP de esta Copa, Malta Morena, quienes se van a disfrutar de un partido de la UEFA Champions League de marca. Jasmine Matos, gerente de marca de Malta Morena. Muy buenas noches. Y vamos a conocer a los MVP. Primero voy a anunciar la categoría femenina y la MVP es Joneldi Peña. Va a disfrutar de un juego de la UEFA Champions League. Y el MVP masculino es Lucas Breton. Definitivamente, qué espíritu de líder tiene este niño. Ahí están los capitanes de ambos equipos campeones. ¡Ahí están! ¡Los campeones! ¡Felicidades a los campeones! ¡Felicitaciones a el equipo Aniha de la categoría femenina y a el equipo de la institución Iberia por la categoría masculina! ¡Felicidades a los campeones! 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 ¡Felicidades a los campeones!